Bueno, y esta noticia depende del lado de la vereda en la que usted se encuentre, puede ser buena o mala. Si tenés 12 años va a ser muy buena. Si sos papá de un chico de 12 años, y veremos. Porque a partir de ahora los chicos pueden tener tarjetas de crédito a su nombre. Por supuesto con la operatoria de caja de ahorros a nombre de los padres. Serán especiales y además pueden manejar el home banking mill. La caja de ahorros destinada a menores de edad autorizados es gratuita. El titular debe ser mayor de edad y el menor debe contar con la autorización de un representante legal, padre, madre o tutor para operar. Cada cuenta puede tener solo un menor autorizado. Antes un adulto le daba a un chico, cuando se manejaba todo en efectivo, le daba, toma, 100 pesos para tu semana, manejate con esta plata, o le daba un dinero en efectivo. Y ahora en la tendencia de usar cada vez menos efectivo, usar cada vez más dinero electrónico, bueno, tampoco le puede dar su propia tarjeta de débito porque es de un adulto y no se le iban a autorizar. Entonces este paso permite que todos los chicos que tienen de 12 años para arriba puedan utilizar la tarjeta de débito en vez de tener que salir con efectivo a la calle. El titular de la cuenta puede determinar un importe máximo diario de débitos que el menor puede realizar en una o más extracciones. También puede modificar ese límite en cualquier momento. Vos desde el home banking de tu casa le transferís a tu hijo y decís, bueno, ¿cuánto le puedo dar para esta semana? 200, 300 pesos. Le pasás la plata que le podés dar en la semana y él tiene que aprender a administrarse y tiene que aprender que tiene un saldo en su tarjeta de débito. Los bancos comenzaron a poner operativas de estas cajas de ahorro que ahora deberán transformar en productos dentro de su cartera de opciones.